Muchas gracias por la invitación. Sí, como todos los primeros de mayo, Día del Trabajador, y a su vez celebramos a San José Obrero, nuestro patrono de la Ciudadela, vamos a celebrar con bombos y platillos, como siempre, como la Ciudadela se lo amerita. Pues tenemos por parte de la Mundo y Luz de Municipalidad, esa acogida que como todos los años debería haberse decidido, pero bueno, en este tiempo de pandemia no se ha podido. Y ahora no está de más que comencemos las actividades de Nueva Hoyos con las fiestas patronales de San José Obrero, de la Ciudadela, Puerto Nera, Sector Nueva Hoyos. Vanessa, ¿y cuál es el aporte de la Municipalidad para esta fiesta patronal? Pues bien, tenemos orquesta, vamos a tener los criotécnicos, banda de músicos, los juegos tradicionales, la procesión de nuestro santo el domingo primero de mayo a partir de las siete de la noche. Con esto comenzamos nuestras fiestas y de ahí elegiremos la reina de la Ciudadela, más la señorita patrono San José Obrero y las demás dignidades como señorita simpatía, Anestac y Fotoreña. Vanessa, ¿la elección de la reina cuándo será concreta? El mismo día, ya que el tiempo no nos ha dado para poder hacer algo como siempre lo he realizado, pero en este caso no solamente Vanessa Barco quien ha hecho este tipo de eventos, sino con un grupo de oradoras o el comité de propiestas, que en este caso lo lidera la señora Babila Nejil, nuestra querida licenciada señorita Merino y la señora Teresa Valeriano. Somos las cuatro en este caso encargadas de hacer lo que es el reinado y rectividades. Vanessa, a propósito de reina, tenemos acá las candidatas. Una candidata, por favor, si usted se ubica en esta silla, por favor, una candidata. Bienvenida acá a nuestro set de entrevistas, vamos a ver si le estamos. Sí, exactamente, ahí está. Su nombre, por favor, y si se acerca un poquito, su nombre, por favor, eso, ahí sí, ahí estamos. Buenos días, mi nombre es Dana Barco. Dana Barco, usted representa a qué sector de Puerto Negra? Al sector bloquecino. Ah, bloquecino. Está por bloque. Estamos, sí, están, y se han escogido chicas por bloque, para que toda la ciudadela, o sea, toda la ciudadela tenga esa acogida y cada bloque vaya por esta ciudadela. ¿Y cuántos bloques tiene la cuestión extra? Son ocho, pero, como usted sabrá, la chica, no todas le están con la gana de participar. Inclusive anoche mismo se nos retiró una, qué pena, pero, bueno, como siempre digo, no todas, siempre en estos juegos es de ganar y perder, pero siempre lo digo que todas ganan porque llevarán igual sus premios, sus cintas, y más que todo van a ser conocidas, no solamente moraduras de la ciudadela, porque estas festividades van todo el mundo, o sea, de todo el cantón. Ah, caramba. ¿Algún mensaje para la población o para la gente de Puerto Negra, por favor? Podría ser que la gente se anime, que apoye para la buena ciudadela, como todos queremos, de lo mejor para el lugar, el sector en el que vivimos. Bien, gracias. Entonces tenemos otra de las candidatas, por favor, a ver si se nos acerque en homenaje al tiempo, otra de las candidatas a su nombre y a qué sector o a qué bloque representan. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Puy y me represento al bloque 4. Al bloque 4 de Puerto Negra, ¿aspira a ganar el rey dar usted este próximo 1 de mayo? Sí, sí, sí. ¿Tiene el apoyo de la familia, de los amigos, van a ser barra los mejores? Sí. Bien, eso sí le quiero decir, Panchito, la barra sí aporta mucho, pero vamos a tener un murado súper especial, solamente le voy a nombrar a uno de ellos, que es mi querida y es llamada Madeline Rendón, que es la reina de los agaboyos, que es la hija de una gran amiga. Ah, ya, va a estar presente ahí. Vamos a tenerla. Otra candidata, por favor, si se nos acerca, la otra candidata que aspira a ser reina de Puerto Negra, ¿a qué bloque pertenece usted, por favor? Muy buenos días, mi nombre es Michelle García y represento al bloque 4. Al bloque 4, ¿aspira a llevarse la corona de ese día? Eh, pues, si trabajó en el día, pues, de todo lo que no hagan. En todo caso, lo principal es que están preparadas para ser reina de Puerto Negra. Sí, ya va a estar preparando. Vanessa, mientras esperamos, posiblemente otra candidata, mientras esperamos, ¿habrá juegos deportivos? Quiero, sí, quiero invitarles primeramente para este domingo, para este domingo 24, las señoras encargadas de la iglesia van a hacer el tradicional, la tradicional tonga de la gallina criolla. Lo invitamos a todos a que vayan a degustar esta tonga en las afueras de la iglesia a San José Obrero con un valor de 3 dólares con 50. ¿Para qué? Para poder aportar en lo que es algún bravo público, porque está un poquito deficiente la energía en la iglesia. Y de esta manera también nos están ayudando a nosotros en nuestra comunidad. Es decir, van a vender todo. Vamos a vender todo. Algo gastronómico. Así es. Debe ser bien preparado. Así es. Los invitos, Panchito, van a degustar este domingo. ¿Pero con gallina criolla o de esa? No, no, gallina criolla. Gallina criolla. Así es. Bien, tenemos otra candidata. Por favor, a ver si vienes acá hasta nuestro set de entrevistas. Por favor, otra candidata. En homenaje al tiempo, estamos ya casi precisos. Por favor, tome asiento su nombre y a qué bloque representa. Buen día. Buenos días. Mi nombre es Mildred Chuyela y Corriera y represento al bloque de la entrada de Puertas Negras. Bien, gracias a ella también. Vanessa, pero Puertas Negras está creciendo bastante. ¿Las obras están llegando al sector? Ahora se está viendo un pequeño adoquenamiento o algo en aceras, que es lo que se está viendo por ahora. Esperamos que las obras se den, porque usted se ha hablado que nuestro sector es ya un sector muy popular, que no debería, como siempre lo respeto y cada vez que he venido, la ciudadela ya no debería ser ciudadela, sino parroquia, porque nosotros tenemos, contamos con casa comunal, áreas verdes, tenemos subcentro, la iglesia católica, la iglesia evangélica, donde la ciudadela se ha incrementado. Ya pasamos a linda de población. Y quiero recalcar algo. ¿Y tiene que estar un recinto electoral? Esta sucedidora, con un compañerito más, pudimos lograr que la unidad réplica o en el espejo sea recinto electoral. Entonces, hago un llamado a los moradores, desde el Palmar hasta acá a la Ventura, que por favor hagan el cambio de domicilio, porque ya nosotros tenemos nuestro propio recinto. Y eso nos ayuda bastante a que nuestro sector sea más reconocido. Así es, Vanessa Barco, dirigente del sector de Puerta Negra, aquí en nuestro set de entrevistas, justamente con las candidatas a reina, quieren llevarse la corona como reina de Puerta Negra. Y no solamente, y la señorita Patrono también. Señorita Patrono también es otra de las dignidades, Vanessa. Si, aprovechamos el tiempo y reiteramos la invitación. Sí, les hacemos la gran invitación para este 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, con el recorrido del santo, o la procesión del santo de San José Obrero. Culminando la procesión, comenzamos con la elección y coronación de la reina, y a su vez el baile popular, con una buena orquesta. ¿Ah, ya qué orquesta viene, Vanessa? Esta es incógnita. Ah, es incógnita. Por eso la orquesta que entrega a la municipalidad. No, la muy lúdida municipalidad es un baile popular para toda la comunidad. ¿Y la empresa privada también está colaborando? No. No, no está colaborando. No, 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 por ahora no. ¿Con esa barco, con sus recursos, sí? Con mis recursos, más que todo, de ser conocida. Pero el agradecimiento especial, nuevamente reitero, a las señoras del comité propieta, Marlene Gil, la licenciada Solita Merino, y Teresa Valeriano, que somos las que estamos encargados, más las señoras de la iglesia, que están colaborando para este domingo a la torre de la gallina grioña. Va a estar muy bueno eso. Allá estaremos. Bolívar, creo que cerramos con algo de música. Cerramos este su noticiero clarito. Está gracias a Vanessa Barco, dirigente del sector de Puerta Negra, Ciudadela Puerta Negra. Estarán eligiendo a la reina y a la señorita patrono también. Más dignidades. Y otras dignidades. Esto será el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Así es, siete de la mañana con cincuenta.